Música Son las dos y media, tío Loco, nos vuelven a cerrar, tío En serio, ¿Plan B o qué? Plan B Música 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 Muy buenas, amigos. Ya hemos llegado a lo que es al campo. En el día de hoy, en este vídeo, trataremos de construir una casita con todo lo que veis en el suelo tirado para hacer lo que es el refugio totalmente apocalíptico, ¿no? Un poco apocalíptico. Entonces, les dejo con mi compañero Fabián porque deduzco yo que nos vamos a quedar prácticamente toda la noche aquí. Trataremos de cazar, de pescar y ya iremos viendo con el paso del tiempo qué es lo que acabamos haciendo. Así que, los dejo con Fabián. Bueno, friends. Pues nada, yo he visto por ahí un par de cabras, un par de ovejas. Entonces, voy a tratar de plantar unas trampas a ver si las podemos cazar. También trataremos de pescar algunos peces. He visto que el río está lleno de peces. Así que, por ahí, comida y agua no nos va a faltar. Así que, estamos preparados, listos. Ok. Ya por ello, vamos a ir. Listo. Pues ahora nos vamos a poner con construir al menos un pequeño refugio en el cual nos podamos resguardar del frío y, bueno, pues en caso que haya lluvia en el día de hoy, ¿no? Así que, friends, vamos a ir poquito a poco recolectando todo lo que nos ofrece la naturaleza. Bueno, friends. Este es el árbol que hemos decidido, en este caso, utilizar de forma totalmente natural. Como pueden ver, se separa en parte V, la parte principal del árbol. Pero nosotros vamos a utilizar lo que es este tipo de rama. ¿Por qué? Porque, como pueden ver, tiene, en este caso, una pequeña inclinación que lo único que vamos a hacer aquí nosotros es tratar de poner troncos que hay por aquí muertos, pues para tratar de hacer un refugio. Ok. Así que, friends, ahora vamos a echar un vistazo de todo lo que hay por aquí. Vamos a recorrer un poquito lo que es el campo para aprovechar los árboles, ramas muertas que hay, pues para construir esa pequeña casita, ese pequeño refugio. Así que, friends, vamos a ello rápidamente, que se nos va el día. Hemos llegado aquí y hemos encontrado estas ramitas que vamos a aprovechar, pues para construir un poquito lo que es la casita, ¿no? Así que vamos a ir recogiendo. Os dejaré aquí con un par de tomitas de cómo nos ponemos aquí a trabajar un poquito, a sudar. Y vamos a armarlo, friends. Vamos a ello. Bueno, friends, ya tenemos la parte de la estructura, la parte más importante de lo que es la casita. Ahora, hemos recogido lo que hay, ramas muertas por el suelo, hemos recorrido un poquito lo que es el campo, ¿ok? Y hemos aprovechado todo lo que estaba en el suelo. Por cierto, hemos utilizado un hilo que hemos comprado, en este caso, en la tiendecita. Es totalmente biodegradable, así que con el tiempo eso se va a deshacer de por sí solo. Así que les dejo con mi compañero, porque nos va a venir la noche y no vamos a poder acabar lo que es la casa. Les dejo con mi compañero para que les explique qué es lo que nos queda realmente de la casita, ¿ok? Qué es lo que vamos a hacer, cuál es el procedimiento y seguimos dándole con todo este proceso. Ahora, hasta ahora, friends. Ahora, solamente nos queda aplicar lo que sería el techo. Recogeremos un poco de ramas, un poco de hojas, lo pondremos aquí, para que nos reguarde en este caso lo que es el frío. Y por si hay alguna lluvia o tormento, lo que nos pueda deparar el tiempo, nunca se sabe cómo es eso, ¿no? Entonces, vamos al lío y a terminar esto ya. ¡Vamos! Bueno, friends, ya tenemos la casita hecha. Ahora acercaremos incluso el móvil para que la podáis ver un poquito de dentro y la parte de atrás. Y bueno, ha quedado, la verdad, que ha quedado bastante bien. La estructura es muy segura. Bastante bien. Y bueno, al final nos hemos decidido por simplemente tapar todo con ramas secas. Y la verdad ha quedado bastante bien. El viento no, espero que no llueva, lo único. Ajá. Porque para el viento estamos bien resguardados, pero en caso de lluvia vamos a tener un poco de problema. Sí, un gran problema. Ahí está. Bueno, friends, esto es lo que estaba diciendo hasta ahora con mi compañero. Pero fijaros qué pedazo de vistas tenemos por aquí. Ahí está. Tenemos un lago ahí abajo. Y la montaña. Fijaros la montaña. Hemos traído la caña. Incluso ahora vamos a tratar de ir a pescar ahí algo, algo ahí abajo, en lo que es en el lago. Hemos traído el dron, trataremos de hacer algún que otra toma. Porque aún nos queda, creo que considero que una hora y media de luz. Eso es, de luz natural. Así que vamos a aprovecharla. A ver si podemos pescar algo. Ahí trataremos de, pues tratar de cocinarlo ahí abajo. Y listo, friends. De todas maneras, todo esto lo iremos mostrando a continuación. Así que vamos a mostraros la casita por dentro. Os voy a mostrar a mi compañero aquí tumbado o sentado para que podáis ver que perfectamente entran dos personas. Voy para allá. Ahí está, sin corte. Fijaros. Esta es la parte del bosque que os estoy comentando. Fijaros dónde venimos. Y ahí está el compañero. ¿Te puedes tumbar, Fabi, ahí? Ha quedado muy bien. Sin ningún problema. Entran dos personas. Hemos traído dos mantitas, ¿no, Fabi? Sí. Que son, que sí, que son de entrenamiento. Son muy cómodas. Y sobre todo, la lucecita de noche. Enciéndela. Quedará guapísimo esto de noche. Fíjate. Muy bueno. Fijaros por fuera cómo nos ha quedado todo este proyecto. Quédate ahí, Ben. Fijaros aquí. Estoy tratando de alejarme. Hombre, nos ha llevado más o menos una horita y media de trabajo. ¿No, Fabi? ¿Una horita? ¿Una horita y media? Ahí está. Fijaros el bicho que es por detrás. En fin. Pero las vistas, friends, son espectaculares. Así que ahora nos vamos a tratar de pescar algo. Y, pues nada, hacer un par de tomas bien bonitas. Vamos a darle, friends. Vamos, Ben. Más, 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 Más Estamos tratando de pescar algo aquí en el lago que tenemos al lado de la casita. Pero, pfff, nada de nada. Hemos tirado un par de veces. Ahí está. Ahí está Fabián. ¿Qué, men? Trata de sacar eso. A ver si... Saca la caña. Yo qué sé. Capaz se ha quedado sin pan. El problema es que somos súper novatos. Ponemos el pan y el pan se cae. Le ponemos maíz y se cae. O sea, súper mal. En fin. Vamos a seguir intentándolo. Afortunadamente hemos traído un poquito de comida. ¿Ves? Ahí mi compañero está muy emocionado. Cree que hay algo, pero realmente no hay nada. Es el peso del plomo. Es la marea, dice. Es la marea, loco. En fin. Un día es la aventura del día de aquí. Espérense cuando llegue la noche. Bueno, friends. No sé si se puede ver la cabaña desde aquí. Ahí está. Hemos dejado las cosas ahí dentro. Y bueno, afortunadamente siguen ahí. Se puede ver bien, ¿no? Sí, sí, sí. Qué tocho, tío. Qué bestia. Sí, sí. Pues ahí lo tienen, friends. Veremos cómo queda esto de noche. Bueno, friends. Tocó la cena ya. Pues la cena ya, que hace hambre. Vamos a cenar. No sé si se puede ver bien todo, pero... Después de un duro día de trabajo construyendo esto. Eso es. ¿Qué tienes, men? A ver, aquí tengo lentejas a la jardinera. Lentejas a la jardinera. Vale, en el campo es loco. Alubias a la jardinera también. Así que, friends, vamos a darle a esto. Bueno, tenemos aquí una Coca Cero cada una. Y el postrecito. Las tortitas con cícolas. Un postrecito y listo. La verdad es que ahora nos vamos a callar un poco. Para que escuchéis cómo el bosque... Se está despertando ya. Se está despertando. Escuchar esto. O sea, da cague. Da un poco de cague. Da un poco de cague. Sobre todo porque hasta ahora hemos estado leyendo ahí en internet historias de miedo y cosas así. Y la verdad es que mola. Y aún se aprecia un poquito de luz. Pero yo te digo que de aquí a una hora... Está todo oscuro. No se ve ni nada. De aquí a una hora, ya ves. Afortunadamente llevamos esta luz. Y esa roja... Bueno, está la lucecita aquí. Pero ya te digo que... Que da bastante cague. Cada vez se escuchan más animales, más insectos. Sí, tío. Da cague, da cague. En fin, Freds. Os voy a dejar con un pequeño timelapse. Comemos. Y ya nos despedimos en el momento en el que lleguemos al coche. Ok. Hasta ahora. He visto más películas de bosques así. Mirad estos árboles, tío. ¿Te has visto el bosque del suicidio? Cállate, tío. ¿Qué? Loco, loco, loco. Puta, tío. Es que... Espera, ¿qué? Eres un cabrón, tío. Es un asunto, tío. Te lo juro. Y encima hace un frío y no sabemos dónde regresar. Mira, mira estos bancos, tío. Tú tiras todo recto y no te gires porque... No es agradable. Dios. No, en serio. Es que también había una historia que decía no te... Exacto. No, en serio. Me estás acojonando. No. 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 ¡Suscríbete al canal!